En Oaxaca se registran sequías que afectan a campesinos del Istmo de Tecuantepec, que en especial es el municipio de Santa Cruz, Ejitla, y lamentablemente, pues bueno, no llueve como en años anteriores. Donde Metro es un campesino zapoteca de la Sierra Sur de Oaxaca, donde la sequía cada vez pega más fuerte. Sí, desde el chamaco, desde la edad de 15 años yo empezaba a trabajar. En su comunidad ya no llueve como antes. El hombre de 64 años todavía recuerda cuando el cielo se caía cántaros. Antes sí lluvía mucho, lluvía mucho, no, pues toda esa parte corría el agua, toda esa parte de allá corría el agua, pero ya después empezó a dejar de llover mucho. El maíz y el frijol se echan a perder por falta de agua. Crece más la hierba que la milpa. Este ya es perder, porque si yo pongo a chambear, pues lo voy a echar a perder el dinero. El hecho de perder el fertilizante, mejor para no echar el perder el dinero, ni el fertilizante, mejor guardarlo. De acuerdo al Monitor de Sequía de México, 175 municipios de Oaxaca se encuentran anormalmente secos, 118 tienen sequía moderada y 39 sequía severa. Históricamente, donde tenemos más problemas en cuestión de sequías es en el Istmo de Tehuantepec. Es donde se han presentado, aunque en contadas ocasiones, episodios de sequía la más extrema, la de cuatro, que ya es extraordinaria, como la catáloga el Monitor de Sequías. Don Demetrio recorre su parcela de una hectárea y media, sin creer todavía que este año no tendrá cosecha para comer. Al hombre le preocupa mucho la situación, porque de él dependen su esposa y su hija. Me preocupo, porque ¿de dónde voy a comer? Ahora si necesito comer algo, pues ¿de dónde? Tengo que chambear, pues, ¿sí? Por eso, pues. Ahora, pues, tengo que chambear, pues, por ahí, a ver qué, para sacar por lo menos para unos kilos de arroz, frijol o sopa, qué más, pues, qué es lo que necesita en la cocina, pues. El cambio climático llegó a uno de los estados donde más llovía en México. Nos quejábamos de la lluvia, pero ahorita definitivamente no está lloviendo, no está lloviendo. El año pasado llovió un poquito más, ahorita no. Todos los escenarios y pronósticos apuntan a una disminución de las precipitaciones anuales. La tendencia va a ser así. Y, bueno, pues, por supuesto que hay afectaciones, ¿no? O sea, disponibilidad de agua para uso humano, el tema de cultivos. O sea, el agua, pues, prácticamente se usa para todo. Pues, no podemos sobrevivir sin ella. Lluvias erráticas que cada vez son menos predecibles en una entidad donde prácticamente toda la siembra es de temporal. La gente tenía ya programadas sus tiempos de siembra y de cosecha, ¿no? Hoy tienen que estar apostándole que si siembran antes o siembran un poco más después para que no les toque el tiempo de las canículas, ¿no? Que es lo que nos está afectando ahorita. La situación que cada vez será más complicada afecta a la producción de alimentos en Oaxaca, que en su mayoría es para el autoconsumo. Pues eso, por supuesto, que afecta, pues, sobre todo en términos de alimentos, ¿no? Sobre todo aquí en Oaxaca, pues, la mayor parte de los cultivos son de temporal. O sea, no tenemos todavía como tan extendido el tema de riego, ¿no? De cualquier tipo de riego, cualquier tipo de infraestructura de este tipo es limitado. La sequía que no solo pega a los estados del norte, sino al sur sureste más pobre del país. Pues eso es lo que no sabemos qué se va a hacer, pues, eso no. Yo creo que los que tienen más estudios son los que ya saben qué es lo que se va a hacer. Pero uno como campesino, pues, no sabe uno qué es lo que se va a hacer, pues, qué es lo que va a hacer o qué es lo que viene atrás de esto. En la siguiente entrega, la sequía impacta a los cultivos, pero también a los pueblos y ciudades de Oaxaca por la falta de agua potable. La gente tiene que ir a traer agua hasta donde hay, con ánfora. No hay suficiente, como había, hace unos 15, 20 años había agua. Ahorita ya no, ya no hay agua. En la cámara, Elías Mateos, para Imagen, Ernesto Méndez.